Tenemos más afirmaciones de Marco Enríquez Odinani en Chile, Chico. La siguiente tiene que ver con una pregunta que se le hizo sobre la legalización de la marihuana y él hace un contraste entre la marihuana y la peligrosidad de drogas legales, concretamente del alcohol. Escuchemos. Perdón, el gran drama de Chile es el alcohol. Los niveles de violencia intrafamiliar son por alcohol. Ahí está la frase que vamos a chequear. Los niveles de violencia intrafamiliar son por alcohol. Según Chile Cheque, esto es... Revisamos. Discutible. ¿Por qué es discutible, Pablo? Es discutible porque, si bien hay cierta evidencia que apunta en esa dirección, no está para nada comprobado ni permite, digamos, hacer una federación tan tajante como la que hizo el candidato. Nos vamos a apoyar con una gráfica en este punto. Revisemos en la siguiente gráfica para entender por qué decimos que es discutible en cuanto al consumo del alcohol y la violencia. Se observó una asociación significativa entre el nivel de violencia al interior de la pareja y el consumo de alcohol en la víctima y el agresor, tanto para mujeres como para hombres. ¿De dónde sale esto, Mauricio? Esto es un estudio del SEMRA del año 2015 que, de hecho, es la fuente que invoca la candidatura, utilizó para fundar esta afirmación. Lo que ocurre es que el estudio a continuación señala que, no obstante, tratándose de las causas directas que generan la violencia intrafamiliar, hace mucha falta estudio y, como decía Pablo, no se puede hacer una atribución causal tan directa entre consumo de alcohol y violencia y hay muchas otras causas que podrían concurrir y que justifican o explican los contextos de violencia intrafamiliar en nuestro país. ¿No es la causa ni significaría que eliminando el alcohol se acabaría la violencia intrafamiliar? Claro, es un factor. Es un factor, pero... Y respecto a lo cual falta mucha investigación empírica todavía. Hay varios... Vimos, revisamos también mucho material acá, encuestas de todo tipo, estudios, y entonces el alcohol aparece como un factor. Pero de ahí a afirmar que es la causa, hay un trecho. Hay un trecho y además aparece el otro consumo de sustancias problemáticas también como causa de otros problemas sociales. Por ejemplo, estudios que vinculan el consumo de drogas con la comisión de ciertos delitos que se han practicado respecto a personas detenidas. Es decir, hay mucha información aquí cruzada que tenemos que consolidar con más investigación en el futuro y, por tanto, hay que ser un poco más cuidadosos hasta donde uno puede llegar con las afirmaciones de este tipo. Por eso es que... Vamos a recordar la frase y vamos a recordar cómo la calificamos aquí en Chile-Chek. Esta frase, los niveles de violencia intrafamiliar son por alcohol, así de tajante, consideramos el Chile-Chek que es discutible. Y vamos a revisar otra frase de Marco Enríquez Ominami. Ahora hablando sobre el tema del Proyecto Dominga. Marco Enríquez Ominami se mostró a favor del rechazo del Proyecto Dominga y argumentó citando el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Escúchame. En París firmamos como país un compromiso mundial contra el cambio climático que supone que el crecimiento económico no se puede hacer nunca más a costa de nuestros recursos naturales de nuestro pueblo. Ahí está entonces lo que dice Marco Enríquez Ominami. ¿Revisamos la frase? Ahí está. El Acuerdo de París supone que el crecimiento económico no puede ser nunca más a costa de nuestros recursos. Y en Chile-Chek decimos que eso es... Engañoso. Mauricio, ¿por qué decimos que es engañoso? Bueno, para esto fuimos a la fuente original, que es el Acuerdo de París, y además a un conjunto de expertos que han trabajado en esto, y hay coincidencia de que este no pareciera ser el principal objetivo del Acuerdo de París. Vamos a revisar una gráfica entonces para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del Acuerdo de París. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Revisado completamente este Acuerdo del 2015, que ha generado bastante polémica ahora último por la decisión del presidente Donald Trump de salir de él. Ahí está entonces. Destacamos algunos de los puntos, por ejemplo. Objetivo, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados, o sea que no aumente 2 grados más de lo que ya ha aumentado la temperatura a nivel mundial. ¿De qué se trata entonces el Acuerdo de París? ¿Cuál es el foco? Sí, la orientación principal del acuerdo es mantener en baja las emisiones de carbono, las emisiones contaminantes, y también propender a descarbonizar la economía. Pero en ningún caso esto implica, digamos, no explotar los recursos naturales. De hecho, eso no está señalado en ninguna parte del acuerdo. Descarbonizar, o sea que mantener a raya las emisiones de CO2, pero eso no significa no explotar recursos naturales. Exacto, y uno podría explotar recursos naturales adoptando medidas para precisamente disminuir los niveles de contaminantes de manera tal de ser respetuoso del Acuerdo de París, pero a su vez permitir el desarrollo sustentable en una sociedad como la chilena, por ejemplo. Por lo tanto, y viendo el contexto, además, porque nosotros no solamente revisamos las frases, sino el contexto en que la dice el candidato, también es importante para poder entenderlo. Cuando él dice, cuando liga el rechazo de la minera Dominga con el hecho de que Chile debe cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, ¿hay una relación causal entre las dos cosas? En general uno podría decir que no. Que no, porque, al menos no en el sentido que él le atribuya al Acuerdo de París. Porque en ninguna parte del acuerdo, si uno lo lee, podría vincularse, digamos, directa y causalmente con las razones que se dieron para rechazar este proyecto. No hay en el acuerdo ninguna parte, por lo tanto, en que se prohíba o se recomienda a los Estados miembros no explotar sus recursos naturales. No, para nada. La recomendación es hacerlo de una manera que sea sustentable y permita cumplir los compromisos que en el caso de Chile no se adquirieron de reducción de emisiones. Perfecto. Bueno, redondemos entonces, recordemos cuál es la frase de Marco Enrique Sominami que estamos chequeando. En París firmamos un compromiso mundial contra el cambio climático que supone que el crecimiento económico no puede ser nunca más a costa de nuestros recursos naturales. Esa es la frase y, por las razones que ya han expuesto aquí tanto Pablo como Mauricio y por la revisión del Acuerdo de París, hablando además con especialistas en el tema, es que Chile Cheque define que esto es engañoso. Pusimos engañoso en vez de falso, y eso es importante ayudarlo, porque la forma en que está propuesto deja ciertos espacios de ambigüedad que más bien conducen, digamos, al engaño que a presentar una frase directamente falsa. Claro, digamos, hay una definición, que es una definición además que está chequeada internacionalmente también en términos de este tipo de proyectos. Engañoso significa, la afirmación se basa en datos certeros, pero, intencionalmente o no, estos han sido manipulados para generar un mensaje particular. Esa es la definición entonces, Mauricio. Así es. Perfecto. Ahí están, esas son las opciones que hemos chequeado en el día de hoy, en este programa, sobre Marco Enrique Sominami y su presencia en el programa Aquí está en Chile. Le queremos agradecer a Pablo Ortuzas, del Instituto de Estudios de la Sociedad, a Mauricio Lucho, del Espacio Público también, por habernos acompañado y por ser parte de este proyecto que vamos a continuar semana a semana a través de Chilevisión y de CNN Chile. Muchas gracias, Diana. Y recuerden además que estas afirmaciones, y otras que también no alcanzaron por un asunto de tiempo estar en este programa, van a estar en nuestra página web, chilecheck.cl. Ingresen allí, allí están todos los detalles y también hay afirmaciones adicionales que también hemos chequeado. Nos encontramos en una nueva edición entonces de Chile Checha. Gracias por ver el video.